Hola amigos, vamos a hacer en este vídeo un experimento meteorológico, vamos a hacer una especie de alarma para mal tiempo, una alarma para temporales, para tormentas y lo voy a basar en la presión atmosférica. No me voy a enrollar mucho con la teoría en el vídeo para no alargarlo, aquel que quiera ir a más puede ir a mi blog que está el enlace en la descripción de este vídeo, debajo de esta ventana hay un enlace, allí ya me enrollo más con el tema. Solamente diré que esto se basa en que un anticiclón, es decir, una presión por encima de 1.013 milibares a nivel del mar, me refiero, suele llevar aparejada a una condición de buen tiempo, mientras que una presión por debajo trae inestabilidad y mal tiempo. También quiero decir que no va a ser este experimento solamente para sitios costeros a nivel del mar, esto va a funcionar también aunque esté viviendo a 600 metros de altura, como por ejemplo Madrid, en donde la presión es bastante menor, pero no importa porque esto va a funcionar con presión relativa no absoluta, es decir, si yo hago este invento en Murcia, funciona en Murcia y si lo haces en Madrid, funciona en Madrid. Lo que no va a funcionar es si yo hago este cachivache y me lo llevo a Madrid, no funciona, igual que si tú lo haces en Madrid y te lo traes aquí, no va a funcionar, pero si se hace y se usa en un sitio, va a funcionar. Esto debido a que los mil metros primeros de la atmósfera tienen más o menos un comportamiento, un gradiente de disminución de la presión, según la altura, más o menos uniforme, unos 9 metros cada milibar y a partir de esa altura ya la cosa cambia porque la función no es lineal, pero vamos, funcionará seguro. Esto está basado en un experimento de física recreativa para ilustrar conocimientos sobre la presión atmosférica, un experimento que se conoce como el buzo de Descartes. Vamos a hacer uno de esos buzos en un momento porque es muy fácil. Bien, para hacer el experimento del buzo de Descartes hace falta muy poca cosa, una botella llena de agua, la botella que sea de plástico, no vale el cristal, también una jarra llena de agua y lo más importante, un gotero que podemos sacar del típico frasquito rompiendo el tapón con unos alicates de corte, cuesta un poco, pero bueno, al final sale. O mejor aún, veo mejor opción, un gotero de farmacia que ya lo venden sin la botellita y la verdad es bastante bueno. Bueno, pues la idea aquí es llenar esto con agua, de modo que al soltarlo flote, pero que flote apenas, que haya que empujarle muy poco para que se hunda. Vamos a llenarlo de agua, vamos a ver si funciona, yo creo que no va a necesitar más, lo invertimos, cuando sale la burbuja, tiramos aire, no agua y absorbemos otra vez agua. Flota, pero demasiado, lo veis, si el empujo sube muy rápido, hay que llenarlo un poco más. ¿Qué nos pasamos? Pues tiramos un poco de agua. Flota demasiado todavía. Quiero que suba el aire, eso eh. Agua para adentro. Bien, se hunde, pero se hunde como un plomo. Tiene que flotar, voy a tirar, no sé, dos o tres gotas. Hay que dejar escurrir para no confundir el agua que cae con la que sacamos del gotero. Ahora, una, dos, dos, dos gotas. A ver, no. Van a hacer falta otras dos. Dos gotas, una y dos. Muy bien, ¿veis? Así es como tiene que flotar. Flota, pero le cuesta trabajo subir, ¿vale? Esta es buena. Me voy a quitar otra gota más, no me fío. Voy a quitarle una gota más. A ver, una gota. Ahora. Así está bien, ¿veis? Sube, pero no demasiado fuerte. Bueno, vamos a la botella con él. Así, en esta posición. Y debería de flotar, eso es. Ahora cerramos la botella, bien cerrada. Es importante que esté bien cerrada. Y bueno, ahí tenemos al buzo, arriba. Si yo ahora aprieto, baja. Y así va a estar, mientras yo tenga apretado. Cuando suelte, la presión vuelve a su valor normal y sube. Pues bien, nuestra alarma se va a basar en esto, pero al revés. Nosotros vamos a calibrar la cantidad de agua para que en vez de estar flotando, esté hundido, pero hundido con poca fuerza. Y cuando la presión disminuya, porque viene una borrasca, subirá, dándonos así la alarma de lluvia o mal tiempo. Vamos a hacer ese montaje. Bueno, para hacer la alarma es lo mismo, solo que en vez de flotar, ya he dicho que tiene que hundirse, pero con poca fuerza. Vamos a tomar un poco de agua. Se hunde como un plomo. ¿O no? A ver. Sí, sí, se hunde mucho. Tenemos que, por lo tanto, quitar agua. Sigue hundiéndose demasiado deprisa. La precisión de nuestra alarma, incluso que funcione o no, dependerá de lo preciso que seamos aquí. Tenemos que conseguir que esto se hunda, pero con muy poca fuerza. Que esto es demasiado todavía, ¿vale? Esto es demasiado. Quizás sobren aquí un par de gotas. Dejamos escurrir, como he dicho, para no confundir el agua que escurre con la que sacamos del cuenta gotas, y podamos contar dos gotas justas. Aquí las prisas no son buenas, que se escurra bien, ¿vale? Esa última gota ahora. Una y dos. Vamos a ver ahora. Tanteamos. Me quitaría una gota más. Una gota más, vamos a ver. Ya, pero no. La siguiente. Ahora, una gota, ¿vale? No sé, no sé. No, que va. Una gota menos. Prefiero ir así despacio que pasarme y tener que rellenarlo. Vale, una gota menos. Vamos a ponerle una gota menos. Hay que tomarse el tiempo que haga falta para conseguir que se hunda por poco. Tampoco nos interesa que se quede a media agua una gota. Tiene que hundirse, pero sin fuerza. Esa va a ser una buena posición. A ver, a ver. Sí. Se hunde, pero le cuesta trabajillo. Se queda así un poco indeciso. Yo lo voy a dar por bueno. Bueno, ahora es cuando podemos meter la pata. Cuando tomemos el gotero para ponerlo en la botella, si apretamos, vamos a sacar agua del gotero y vamos a falsearlo. Por tanto, con mucho cuidado, sin apretar, así, con mucho cuidado, muy suave, vamos a la botella con él. Y debería de hundirse. Muy bien. Lo mismo que antes. Ahora vamos a taparla. Muy bien. Esto no va a funcionar si la botella no está bien tapada. Bien tapada. Y ya lo tenemos. Bueno, esto ya está terminado. Podríamos ponerle aquí una pegatina o un papel con un dibujo de una tormenta, un rayo, una nube y aquí un sol. Esto, ¿cómo lo podemos probar? No vale apretar, porque si apretamos, el buzo baja, pero es que ya está abajo. En todo caso, habría que hacer una depresión, un vacío, para que esto suba. Pero ya no es tan fácil. ¿Cómo podemos crear una baja presión? Pues hay un método muy sencillo, que es subirse al monte con él, lo necesario para que empiece a subir. Y así podemos saber más o menos qué presión, a qué nivel de presión esto sube. Yo me voy a ir a un sitio que se llama Santuario de la Fuensanta, está muy cerca de mi casa, y está a unos 300 metros, no llega, 300 metros de altura. Según la norma, que no sé si os he comentado, de que cada 9 metros es un milíbar menos. Por lo tanto, 300 metros, unos treinta y tantos milíbares, que es más o menos lo que puede bajar la presión si estás desde buen tiempo a una buena borrasca. Y vamos a ver si responde. Vámonos para arriba. Bueno, pues he hecho este montaje aquí, porque estas botellas no caben en el salpicadero, chocan con el cristal. Pues nada, aquí veis la pipeta abajo. Empezamos a subir el monte y vamos a ver a qué altura suben las pipetas. Bueno, vamos a ir despacito. Seguimos subiendo. Bueno, vamos a ir despacito. Bueno, vamos a ir despacito. Bueno, vamos a ir despacito. La de la izquierda está ya suspendida a media agua. Vamos a llegar hasta aquella placeta, ahí arriba. Vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. Bueno, la razón de haber puesto dos botellas, si no una, ahora os lo contaré. Vemos que la de la izquierda ha funcionado perfectamente. Nada, ahora vamos para abajo y se supone que en algún punto del camino volverá a bajar. El punto en que baje la pipeta de esta botella no es el mismo en el que subió, es un poco más abajo. Se produce el fenómeno de la histéresis, de manera que un fenómeno no se produce en el mismo punto en ambos recorridos. Ya veo que se está despegando. 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 Eso es, para abajo otra vez Conforme vamos bajando La presión va aumentando Y vuelve otra vez Al fondo Donde estaba antes de subir Bueno, ya la tenemos prácticamente abajo O sea, funciona Bueno, tenía el vídeo ya terminado Renderizado, listo para subirlo Pero se me ha ocurrido una idea Y creo que no debo pasarla por alto Y tampoco me quiero conformar en ponerlo solo en mi blog Prefiero hacer esta toma de vídeo Insertarla y hacer el vídeo otra vez La mejora consiste en que teníamos un problema Para regular la flotabilidad De esta pipeta A base de adquirir gotas O tirar gotas El problema está en que la tensión superficial del agua Nos impide tirar, por ejemplo, un cuarto de gota Eso no es posible Todas las gotas tienen el mismo tamaño Ya que tú aprietas Empieza a salir el agua Pero no se cae Hasta que la gota no adquiere un tamaño determinado Entonces cae Y eso es demasiado vasto Ese sistema de regulación A veces necesitaríamos tirar solo un cuarto de gota O un tercio Pues bien, vamos a conseguir una mejora en la sensibilidad total Ya no va a hacer falta una diferencia de presión De treinta y tantos milibares Lo que ha supuesto el subir 300 metros Como me habéis visto en la toma anterior con el coche Va a responder con solo unos 15 milibares Que es una variación más Más de andar por casa Por supuesto que de un anticiclón a una borrasca Pueden haber más de 30 milibares Pero mejor hagámoslo más sensible Además, lo bueno es que vamos a poder probar Que funciona sentados en el taller Y no va a hacer falta el coche Bueno, procedemos como siempre Vamos a tomar La pipeta que está aquí sumergida Ya a una flotabilidad Lo mejor que he conseguido Y con mucho cuidado Como siempre Sin sacar gotas a la botella Y se hunde Vale Ahora la mejora Consiste en lo siguiente Bien Y ahora hacemos el ajuste fino Tenemos el buzo abajo No hay que llenar la botella Del todo Dejamos una cámara de aire Y ahora Antes de poner el tapón Apretamos Por lo cual El nivel del agua sube Y cuando pongamos el tapón Sin soltar de momento Lo apretamos Y ahora soltamos ¿Qué pasa? Que aquí se construye un vacío Que hace subir A la pipeta Hay que poner por lo tanto Un nivel de vacío Un poco menor Esto aunque parezca Que no es mucho más preciso Que lo de poner una gota Más o menos En el cuenta gotas Bueno Pues ahora vamos a subir Un poquito menos El nivel de agua Para que el vacío No sea tan alto Por cierto Esto también nos sirve Para probar esto En el taller Sin necesidad De coger el coche Cierro Y suelto Y apenas sube Bueno pues Tenemos que subir menos Nos podemos ayudar Aquí de unas marcas Que yo he hecho Para saber El nivel de agua De modo Que no llegue a subir Que no llegue a subir Pero que esté a punto Cierro Estupendo Este nivel Es tan sensible Es tan sensible Que una pequeña Depresión De eso No sé 10-15 milibares Lo va a hacer subir Estoy seguro Que si subo El agua 3 milímetros Por encima Esto va a subir Y termino Con cuatro consejos Para que no tengáis Una desilusión Con esto Primero Se me ha olvidado De decirlo Esto hay que montarlo Un día De alta presión Un día De buen tiempo Si lo hacéis Con mal tiempo Pues no va a funcionar Está claro ¿No? Hay que hacerlo Con buen tiempo Segundo Me ha parecido ver Que las botellas De refresco Aunque sean de plástico Son más fuertes Porque tienen que Trabajar contra la presión Del gas carbónico Y son más insensibles A la presión Usadlas Mejor De agua mineral Son más flojas Tercero Tomaros el tiempo Que haga falta Para calibrar el gotero Tiene que Hundirse muy despacio Si no Tampoco va a funcionar Y cuarto El tapón Muy importante Esta tiene que estar Muy bien cerrado E incluso si queréis Poner pegamento Para sellarlo Mejor Si no Tampoco va a funcionar Estamos a día 12 De noviembre Hay pronosticado Para dentro De una semana Aquí en el Mediterráneo Una buena pelotera De mal tiempo Incluyendo una palabra Que nunca había escuchado Un medicane Es un ciclón tropical Pero en el Mediterráneo O sea Que parece que vamos A tener una buena Pues si tengo oportunidad De probar esto En tiempo real Subiré un pequeño vídeo Mostrando la evolución De los días previos A esa posible tormenta O borrasca Y si no viene Bueno Lo dejaré para otra ocasión Y también Os quiero decir Que el próximo vídeo Espero que sea Para electrónica Además una cosa Bastante guapa Voy a intentar Hacer una formulación Química Para tomar Un circuito impreso Y bañarlo En ese líquido Líquido Una fórmula Que nos vamos a hacer Nosotros mismos Y en las pistas De cobre Que se queden Recubiertas De estaño Así en plan Profesional No aseguro Lo que funciona Yo lo voy a intentar Vamos Si funciona Va a ser buena cosa Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!